Lo que ha ocurrido el día de ayer me parece que es un hecho histórico. La justicia boliviana, a través del juez primero cautelar penal del alto, ha determinado que es competente para conocer el caso de la masacre de Sencata con relación a la ex senadora Áñez, y ha notificado al Tribunal Supremo para que le remita todos los antecedentes del proceso de juicios responsabilidades que se tramitaba ante la Asamblea Legislativa. Nosotros a fines del año pasado ya le pedimos al Senado, al presidente Luis Adolfo Flores, que remita los sobrados al Tribunal Supremo. Eso ocurrió el año pasado y ahora el Tribunal del Alto ha notificado o está notificando al Tribunal Supremo para que se acumulen todos los antecedentes en el alto. Esta decisión del juez cautelar del alto es histórica porque nos marca el inicio de un proceso ordinario por las masacres de Sencata y seguramente los recursos que pueda plantear la ex senadora Áñez y otros sujetos procesales serán objeto de revisión en un debido proceso por diferentes instancias. Por el momento, la decisión que debe cumplirse es que la ex senadora Áñez sea investigada en un proceso ordinario en la Ciudad del Alto y esperemos que en los próximos meses, a más tardar tres meses, tengamos ya un juicio oral, público y contradictorio en la Ciudad del Alto por las masacres de Sencata. Los temas de corrupción están actualmente avanzando en los tribunales de justicia, la mayor parte de ellos ya con acusación, con inicio de juicio, porque se ha emprendido un trabajo sistemático desde cada uno de los ministerios con todos estos hechos de corrupción que señalan.